Buenos días, vamos a continuar la clase. Miren, vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer nos habíamos quedado viendo criterios de causalidad y diseños, ¿verdad? Entonces, rápidamente, vamos a pasar acá. Vamos a la diapa anterior. Recuerden, habíamos visto que la epidemiología era una ciencia, ¿verdad? Porque seguía el método científico, cuyo objetivo principal era encontrar una causa de problemas de salud, ya sean transmisibles o no transmisibles, de una población, porque estamos hablando del enfoque social epidemiológico. Pero si hablamos de epidemiología clínica, nos referimos a una población mucho más acotada, que es un grupo de pacientes. El objetivo siempre es encontrar la causa para prevenirla o controlarla. Pero si es una epidemiología clínica, el objetivo es tratarla. Esos son los estudios de investigación. ¿Ya? Esta es la definición de Gordis, es uno de los autores más reconocidos en este campo. Y no se olviden que hay un diccionario epidemiológico, que también pueden consultar cualquier duda que tengan, el diccionario epidemiológico de LAST, donde están los términos más actualizados. Bueno, como dijimos que era un método que seguía al método científico, debía tener pasos, ¿no? El primer paso era el diagnóstico o la observación del evento, donde se describían los hechos, se comparaban y se planteaban hipótesis aisladamente. Y eso se podía responder con diseños del tipo descriptivo. Era un diseño de tipo descriptivo, como ven acá, es aquel cuya finalidad de estudio descriptivo es simplemente mostrarnos cómo sería una variable. O sea, no hay interés de asociar o buscar relaciones, simplemente una variable la describe en función de su frecuencia, su prevalencia, su incidencia, o inclusive algunos factores que podrían estar asociados sin buscar relación. O sea, el descriptivo no busca relación, solo describe. Entonces, dentro de esta clasificación está este gráfico que vimos, que son los estudios descriptivos y analíticos, que les comenté, a diferencia del resto de gráficos, este es uno de los más útiles para comprender el proceso de la investigación. Pueden reportar un caso, pueden reportar series de casos, o puede ser un estudio ecológico donde la unidad de estudio es la población, no la persona, la población, ¿no? Y también habíamos visto que dentro de estos estudios descriptivos podrían estar los estudios de prevalencia o estudios de incidencia, donde solamente se busca, ¿qué? Describir una variable. En el tiempo, prevalencia o con casos nuevos, incidencia. Muy bien. Luego, habíamos dicho que el segundo paso de un epidemiólogo hacia la búsqueda de la causa es determinar si existe una asociación. Es lo primero, ¿no? Y para eso cuantifica en función de mayor o menor riesgo. Así que para buscar asociación, inevitablemente la hipótesis tenía que subir una hipótesis analítica, porque en el análisis tuya buscas comparar dos o más variables, analítico. De esa forma se crean los estudios analíticos que por definición deberían ser experimentales, por definición deberían ser experimentales, ¿qué es eso? Experimental, cuando sí controlas la variable independiente. En cambio, como en la medicina, por temas éticos, dijimos, o económicos, no se puede hacer experimentos con humanos, entonces se tuvo que inventar el famoso estudio observacional donde no puedes manipular la variable independiente. ¿No es cierto? El clásico estudio de Snow, el grupo control, o perdón, las cortes prospectivas de Snow, fue el primero en describir este tipo de diseño, uno de los primeros para el área de la medicina. Entonces, en este esquema viene acá la subdivisión. Estos estudios analíticos, que son observacionales o experimentales, ya buscan la asociación. Pero, pero, tienes sin grupo y con grupo control. ¿No es cierto? Entonces ahí vimos que era el detalle. Cuando tú ya hablas un estudio analítico, porque buscas relacionar variables, ya tienes la intención de juntar variables, pero no le puedes armar un grupo control, entonces no hay forma de medir especificidad. ¿No es cierto? Entonces, dijimos que estos de acá, que buscan asociación, como ves acá, pueden usar sin grupo control, que vendrían a ser en nuestro esquema, el analítico, observacional, sin grupo control, estos de acá, donde lo que se busca, ¿qué es? Una variable, relacionarla con su posible factor causal. Pero al no tener un grupo control específico, entonces no puedo concluir, ¿qué criterio? El de especificidad. El de especificidad. En cambio, cuando tú ya quieres buscar la asociación que encontraste, ver si es causal, entonces usarás estudios experimentales. Experimentales donde hay mucha mayor fuerza de causalidad. Entonces, ¿cuál era el observacional con grupo control? Aquel que trataba de encontrarse o parecerse lo más posible a un estudio experimental. Entonces, ¿cuál es el estudio con grupo control que más se parece a un experimental? La cohorte. Entonces, la cohorte prospectiva de Snow es el estudio observacional que más se asemeja a un experimental y por ende nos podría dar buenos criterios de causalidad, pero para factores de riesgo. Y ahí venía la última observación. Según la secuencia temporal, los estudios se dividen en transversales cuando se hace una sola medida de la variable en el tiempo y la longitudinal cuando hay varias mediciones a lo largo del tiempo. Respecto al inicio del estudio, simplemente estamos hablando de la fecha, prospectivos en el futuro, retrospectivos en el pasado. Y luego vimos que a medida de que se iban a cumplir cada uno de los criterios, por ejemplo, si es que el estudio tiene grupo control, se llama especificidad, si es que es longitudinal y en el tiempo aparecen nuevos casos, eso es temporalidad, si es que puedo manipular la variable, eso es experimentación, y si es que tengo varios estudios sobre lo mismo, eso se llamaba consistencia, ¿no? Esas son las revisiones sistemáticas. Y finalmente, cuando se superaba el tema aleatorio, teníamos la fuerza de asociación estadística. Tú combinabas los criterios y tenías la máxima causalidad. El experimento verdadero. ¿Verdad? Eso fue a grosso modo lo que vimos ayer, en sencillo, pero por fin, desde cuando estamos en primera vuelta, vamos a subirle un poquito el nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si la pregunta no viene de este esquema? O sea, no viene así, no viene con este enfoque. Entonces, el otro enfoque que debemos aprender, por eso lo vamos a ver ahora, es el enfoque en función de que sea experimental o no. Entonces, hay una segunda clasificación, que como les dije, esta es para mí la más importante, pero hay una segunda, donde te dicen, los estudios se dividen en observacionales y experimentales. ¿Correcto? solamente un grupo. Y por otro lado, te los dividen en descriptivos y analíticos. ¿Ya? Entonces, no hacen esta división, no lo subordinan la clasificación a la pregunta de la variable, sino simplemente hacen las cuatro entradas. Entonces, con eso vamos a culminar esta parte. Entonces, según la hipótesis, vengan acá, tú podías tener descriptivos o analíticos, ¿verdad? Ya está. Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego, según la medición de la variable, tú podías tener transversales o longitudinales. ¿No es cierto? Según el control de la variable independiente, tú podías tener los estudios observacionales o los experimentales. Y finalmente, según la fecha de la toma de datos, tú podías tener los retrospectivos, prospectivos y ambispectivos. ¿Ya? Entonces, el gráfico anterior que les puse lo que busca es subordinar todas estas categorías ¿a cuál? a la hipótesis primero, luego subordinarla al manejo de la variable independiente y finalmente ver el tema de la medición. Si ustedes revisan el orden del gráfico, sigue esta disposición. Pero en numerable literatura van a encontrar que los estudios simplemente los llaman así. Estudios de serie de casos, reporte de casos, ecológicos, estudios transversales, en algunos lugares hablan de los estudios longitudinales simples, luego tienes casos y controles, tienes cohortes que son a veces los que llaman longitudinales también. ¿Ya? Por eso hay confusión. y finalmente los experimentales. Bueno, entonces, en esas literaturas, que ojo, son varias, y es más, si les interesa el tema, hay artículos enteros que hablan sobre por qué es tan confuso hablar de los tipos de diseño. ¿Ya? Estas son discusiones que datan desde 1971 o 73. ¿Ya? Hay un artículo de Cielo que habla sobre eso. De por qué, al final, en todos los libros modernos de epidemiología, simplemente lo que hay que saber es esto de acá. Entonces, como corolario de toda la clase de ayer, recuerden que tenemos que saber estos diseños solamente. ¿Ya? Entonces, para fines prácticos, los estudios de series de casos, reportes de casos, ecológico, transversal, y algunos que consideran el longitudinal, todos estos, todos estos, los manejan como estudios descriptivos. ¿Correcto? Descriptivos. Descriptivos. ¿Ya? Y lo que es cohorte, caso, control y experimental, estos los llaman los estudios analíticos. Analíticos. ¿Ya? Entonces, ahí viene la primera diferencia con lo que hemos visto en nuestra diapos anterior. En nuestro diapos anterior teníamos transversales y longitudinales dentro de los analíticos. ¿Verdad? Y eso solamente, ¿a qué se debe esa incongruencia? A que existen estudios transversales donde solo, solo se mide la prevalencia. Nada más. O estudios longitudinales donde solo se mide la incidencia. ¿Ya? Entonces, esos estudios donde solo se mide prevalencia e incidencia, claramente caen dentro de un descriptivo. Pero, si es que tú ya a esa prevalencia empiezas a hablar de prevalencias varias, o sea, estás comparando prevalencia de fumadoras contra prevalencia en no fumadoras, por ejemplo, ¿no? o estás prevalencia del grupo A comparando con prevalencia del grupo B, cuando ya estás comparando, como ya hay intención de buscar variable asociativa, este pasaría a un analítico. Igual ocurriría en una incidencia. Entonces, por esas razones, es que en nuestro gráfico van a encontrar la diferencia respecto de otros tipos de clasificación. Simplemente porque algunos hablan solo de una prevalencia o una incidencia y en otros los transversales comparan varias prevalencias. Comparan, por eso lo llaman estudio de prevalencias, de varias prevalencias. ¿Ya? Ese es el primer punto que tenemos que tocar acá. El segundo punto es respecto a la subclasificación de cada uno. Por ejemplo, si ustedes les dicen pues serie de casos, reporte de casos, ecológico, eso está fácil, son estudios descriptivos, ¿no es cierto? Pueden ser transversales o longitudinales, ya hemos dicho si es prevalencia o incidencia y básicamente ahí queda. No hay más que conversar. Pero el tema está en estos de acá. Caso control, cohorte y experimental. Entonces, ¿qué cosas podemos adicionalmente a lo de ayer comentar? Por ejemplo, un caso y control es un analítico, claro, un caso y control es analítico. Perfecto. Respecto a la manipulación de la variable, el caso y control es observacional. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Pero acá viene la primera duda. No duda, sino la primera discrepancia. La medición del caso y control es con la variable dependiente ocurrida. Entonces, ya ocurrió el efecto y lo único que se hace es preguntar al paciente si estuvo expuesto o no. Por lo tanto, en la medición de la variable, ya en los, ambos eventos ya se dieron. Entonces, ese trabajo senso estricto es un transversal desde el punto de vista de la medición porque se mide una sola vez la variable dependiente y la variable independiente en el pasado simplemente ya ocurrió así que no hay forma de saber que está espacial. pero van a leer por eso no quiero que se estresen cuando lean van a leer algunos autores consideran al caso y control un longitudinal ¿bajo qué criterio? Bajo el criterio de que se supone se supone que la variable ha ocurrido la independiente antes del efecto. Si tú pones esa palabrita se supone entonces el caso y control es una cohorte supuesta en el pasado. Entonces como les digo nuevamente hay todo un artículo que comenta qué autores consideraban al caso control longitudinal qué autores lo consideran como transversal pero eso es un tema netamente académico porque para fines prácticos por ejemplo una pregunta de examen cuando ustedes les preguntan ¿qué es un estudio transversal? ¿a qué se están refiriendo? A los de prevalencias ¿me entienden? como diseño o sea no están refiriéndose necesariamente al tipo de diseño para cada uno respecto a la medición entonces si ustedes ven una pregunta en el examen sobre casos y controles lo más probable es que les pregunten para qué grupo se usa qué medidas se hacen etcétera no que les pregunten qué tipo es el caso control es transversal o longitudinal no porque si alguien les pregunta eso tú sacas la historia de la literatura en epidemiología y te vas a dar cuenta que algunos autores lo incluyen otros lo sacan lo incluyen y lo sacan ¿por qué? porque el concepto de transversal ya les expliqué es que la medida se hace una vez y el concepto longitudinal es que es varias veces en el tiempo entonces la única forma de poner un caso control longitudinal es porque asumes de que la variable independiente fue antes del efecto ¿ya? por eso ahí es una observación que como les digo estamos subiendo el nivel porque seguro van a revisar o de repente en algún momento no se estresa ¿ya? no se estresa en cambio las preguntas de examen que sí van a venir porque están en los libros de epidemiología está en la literatura común es ¿qué es un estudio transversal? hay un estudio de prevalencias donde se busca comparar los factores asociados a ciertas enfermedades simplemente en un momento en el tiempo o sea no hay forma de saber cuál estuvo antes o después simplemente se mire todo de golpe no se le pregunta al paciente en cambio en el caso y control se le pregunta en el pasado el investigador se cerciora de que sea en el pasado y por eso algunos lo califican acá de longitud ya está ahora vamos a subirle el nivel el caso y control por definición es retrospectivo es ilógico porque los casos son en el pasado pero bueno hay estudios casos y controles donde siguen recopilando casos del futuro pero como casos no como que nuevos enfermos sino el estudio casos y controles recupera todos los casos de diabéticos del 2000 al 2018 muy bien y recopilaremos todos los diabéticos de acá hasta el 2020 ¿me entienden? y cada vez que los recopila les pregunta si estuvieron expuestos recopila les pregunta o sea no es al revés no es que los separa por exposición y los sigue para ver si hacen diabetes sino lo agarra en diabético y le preguntan pero miren ya es del futuro porque ya el caso que está entrando en mi estudio es del próximo año entonces eso lo define como qué como prospectivo ¿ve? entonces si alguna vez lee que un caso control puede ser prospectivo bajo qué lógica es bajo la lógica de que estoy agarrando nuevos casos en el futuro o sea de acá en adelante de la fecha de mi estudio pero entran como casos y yo les pregunto si estuvieron expuestos ¿ya? entonces ahí va el otro concepto para que no genere problema muy bien todo el problema radica sobre el caso y control nunca olviden dentro de la epidemiología el caso y control es uno de los diseños más distorsionados que hay porque es una creación ¿de qué? de una cohorte que no se puede llevar a cabo nada más lo que se inventó fue la cohorte el caso control es como quien dice la tergiversación de ese proceso porque es imposible llevar la cohorte a cabo ¿ya? muy bien y finalmente para hablar de cohorte que esto es mucho más fácil la cohorte si es un analítico no hay duda es un observacional no hay duda en cuanto a la medición ahí si nadie está nadie está en contra es un longitudinal total porque la medición siempre se hace en intervalos de tiempo porque la definición de la cohorte es un seguimiento así que nadie lo va a dudar y respecto a la fecha nadie va a dudar que hay las famosas cohortes históricas del pasado y las cohortes prospectivas hacia el futuro así que por ahí si se dan cuenta la cohorte no tiene ningún problema de clasificación lo que lo único que los puede tranquear es algunos llaman a las cohortes los estudios longitudinales de seguimiento entonces si te ponen por ahí longitudinal de seguimiento puede estar refiriéndose a una cohorte y te puedes confundir con el de arriba así que no lo hagan por favor casi nadie usa longitudinales puros la mayoría de longitudinales terminan siendo cohortes ya entonces por eso acá les he puesto entre paréntesis como observación ya entonces ese era el aporte que tenía que hacerles ahora empezando la clase para que no se haga un problema respecto a la clase de ayer una pregunta que si me llamó la atención es ojo los estudios de prevalencia estos de acá transversales de prevalencia no son iguales a los ecológicos ayer me hicieron esa pregunta no los estudios ecológicos son un tipo especial de estudio donde la unidad es la población en cambio el transversal o prevalencia la unidad es el individuo entonces ¿cómo te vas a dar cuenta en una pregunta? fácil te van a poner acá la prevalencia de una enfermedad y te van a poner acá por ejemplo en el 2001 2002 3 4 y te van a poner ahí las incidencias o prevalencias entonces te ponen en el tiempo una medida de los individuos puede ser prevalencia e incidencia ¿ya? pero cada uno que están sumando acá son personas no lo olviden son personas eso es un estudio de prevalencia se llamará un estudio transversal o de prevalencias prevalencias con ese si es que esto lo quieres asociar por ejemplo prevalencia de fumadores versus prevalencia de no fumadores eso ya les expliqué pero ¿cuándo es un estudio ecológico? cuando te pongan acá Perú Bolivia Estados Unidos y acá te van a poner una variable por ejemplo este nivel educativo o inversión porcentaje del PBI en educación y te van a poner así 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 entonces en un estudio ecológico te ponen la población en un eje y la variable de estudio en el otro de tal forma que tú comparas cada país o cada comunidad con alguna variable de estudio por eso le llaman al estudio ecológico estudio de correlaciones de correlaciones nunca venía una pregunta de examen acá no se preocupen pero igual no es como decir un transversal no el ecológico es población Perú Bolivia etcétera contra una variable el transversal es frecuencias pero de personas de personas que puede ser transversal a secas una prevalencia o prevalencias donde comparan varios grupos de personas en función o no de ciertos factores ¿ya? entonces esa era la última observación era el último concepto que quería darles para que no para que quedemos completos en el tema teórico ¿ya? en el tema teórico van a ver que para fines de las preguntas es mucho más fácil mucho más fácil y antes de terminar la clase de guía les dije que muchos libros incluido varios manuales famosos que tenemos incluido el libro que les voy a compartir también lo reconoce los estudios prospectivos son comúnmente confundidos ¿con cuáles? con los longitudinales exacto es una confusión típica pero ya les dije mantengámoslo acá lo correcto es decir prospectivo o retrospectivo en función de la fecha no de la medición de la variable ¿ya? muy bien entonces con eso habíamos visto acá los ejemplos ¿no es cierto? de que era un estudio del tipo este era un caso y control ¿no es cierto? este era un caso y control este era una cohorte y ayer nos quedó pendiente ver porque este caso no lo vimos ¿no es cierto? el caso 3 miren vamos a terminar de resolver este último caso para pasar a la siguiente pregunta entonces al siguiente diapositiva en este estudio de casos y controles uno a uno ¿qué significa? un caso para cada control o un control para cada caso perdón se incluyeron 234 pacientes coronarios procedentes de una cohorte de 985 pacientes con diagnóstico firme de infarto agudo en miocardio sucedió entre el 80 y el 2000 se consideran casos todos los pacientes diagnosticados ahí está la definición de caso entre enero del 97 y el 2000 un paciente de control se emparejó ahí está la palabrita pareamiento les dije ¿no? si no hay la palabra pareamiento es un estudio transversal simple pero acá hay pareamiento es un caso control con cada caso por edad y sexo procedente de la misma cohorte entonces ¿cómo se llama aquel estudio de casos y controles pero que se toma de una cohorte ¿cómo se llama ese estudio? casos y control anidado anidado ¿ya? entonces ¿cómo sería el dibujo para esta pregunta? tú tenías una cohorte de pacientes ¿correcto? con un componente esta cohorte de pacientes estaba siguiendo en el tiempo entre 1980 y 2000 estabas empezando entre 1980 y 2000 era tu cohorte pero ¿qué dijo acá? en 1997 ¿correcto? y 2000 o sea 1997 y 2000 acá haces un cohorte y aquí empiezas a medir casos casos y controles y empiezas a compararlos pero dentro de una cohorte ¿cómo se llama cuando tú interrumpes una cohorte que estaba avanzando en el tiempo? recuerdan ese estaba yendo del 80 al 2000 y interrumpes en un pedazo de tiempo en este caso lo delimito del 97 al 2000 y ahí te pones a medir pero no la cohorte expuesta o no sino te pones a medir casos y controles entonces en este caso ¿qué fue? los reinfartos los reinfartados dentro de una cohorte de coronarios buscaron reinfartados esos se llaman casos y controles anidados 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 ¿dónde? dentro de una cohorte ¿para qué se usa entonces un caso y control anidado? cuando quieres buscar resultados preliminares no quieres esperar hasta el 2000 el 97 empiezas a sacar conclusiones buscar datos preliminares cuando ves una variable confusora si tú sospechas que una variable confusora está interfiriendo en tu diseño también te puedes plantear hacer un caso control anidado ¿verdad chicos? entonces para estudios preliminares o reportes preliminares y cuando identificas variables confusoras haces un caso control anidado ¿ya está? muy bien ahora si con eso hemos terminado los casitos los casitos